La Cámara de Comercio de Vicente López fue el espacio elegido por la agrupación CREER para presentar a su candidato, Alberto Espósito, hombre de la UCR, ex concejal. Sus conocimientos de cultura y acción social lo hacen candidato no contaminado. Forma, junto a su hermano Horacio, canto nuevo, que ustedes lo van a oír en el cierre del programa, por los actos del 25 de mayo, pero ahora escuchen la propuesta de CREER. ¿Sabés que en un momento dado creí que te ponías a cantar? Bueno, vos sabés que es lo mío, así que no sería raro, pero quedate tranquilo, voy a seguir cantando. Cuando yo estaba hace unos años en el consejo había algunos que inclusive lo tomaban como consorna y no saben lo que se pierden, no saben la maravilla que significa tener la posibilidad de cantar y sabés que además, junto con mi hermano y mi familia, haber podido participar a lo largo de tantos años de nuestra vida, apoyando proyectos solidarios y justamente a través de ese vehículo mágico que es la poesía y la canción. Yo asocio el canto a lo que desde el canto hacés vos y tu hermano, por ejemplo, en este 25 de mayo que se aproxima. Así es, sí, sí, sí. Ahí nos encontraremos nuevamente en la peña, ese espacio que hemos parido hace ya 12 años y que de algún modo lo que nos dio fue cierto nivel de continuidad, pero en realidad nosotros venimos organizando peñas y festivales hace más de 40. ¿Cuánto hace que dejaste la actividad como concejal? Y yo como concejal terminé en diciembre del 2001 y bueno, y luego he visto cosas que me duelen mucho y me han dolido mucho porque fue tirar por la borda mucho trabajo que se había hecho en la búsqueda de construir consensos y bueno, yo soy vecino de este lugar y me ha dolido muchas de las cosas que nos han ido pasando, sobre todo en estos últimos 10 años. Es decir, en 12 años te la bancaste como solo uno y yo recién charlando con colegas y con colegas tuyos también que estuvieron en aquel ejercicio que me decía, nos fuimos con los bolsillos vacíos nosotros. Bueno, yo te digo la verdad, de determinadas cosas prefiero no decir nada porque eso es lo que debe ser. O sea, mirá, es tan grave la situación y tan dolorosa que cuando nosotros tenemos que decir, nos fuimos con las manos vacías, con los bolsillos vacíos, es muy triste. Porque en definitiva nosotros, además nos pagaban para llevar adelante una actividad de servicio. Mirá vos qué bárbaro. Y en el caso mío, una cosa que he amado profundamente, con lo cual tenía un doble premio. Ya el solo hecho de poder trabajar en un proceso transformador, aportarle a tu ciudad, a tus vecinos, a tu propia familia, a tu gente, eso realmente no tiene precio. Y si además te pagan un sueldo que tenés que respetar y que tenés que cumplir, bueno, estás doblemente pago. Dolorosamente en nuestra sociedad, y bien lo decía Carlitos Canieschi cuando hablaba sobre esa cosa que se naturaliza, o algunos que dicen roban pero hacen, si la justicia fuera lo que debería hacer, el que roba va preso. Y hasta que no se apliquen determinado tipo de normas, dolorosamente nos espantaremos, y ya no tanto cuando vemos esas conductas obscenas de los que nos tocan gobernar. Y yo decía, y así vamos dándole cierre a esto, me encontraba con un Alberto Espósito cabrón. ¿Cabrón por qué? Porque no tiene doble S. Porque aquello de las manos vacías, de los bolsillos vacíos, está bien, tenías razón, era lo correcto. Pero justamente es lo que te distingue del resto. Bueno, yo siempre pienso que hay mucha gente, gracias a Dios, mucha gente que ha transcurrido su actividad en la política con una absoluta honestidad. Hay muchos ejemplos, te digo, son tantos y tantos. Y nuestro partido en lo particular ha hecho escuela de esos ejemplos, pero no es solo patrimonio del radicalismo. Hay mucha gente que realmente ha entrado a la función con un patrimonio y se ha ido empobrecida. Entonces, es muy triste que toda esta farandulización de la política y esta obscenidad que han aplicado algunos sea lo único que estemos mirando. Yo creo que sin duda tenemos que apostar para construir una mejor opción, una mayor alternativa. Y esto que hemos parido hoy, de algún modo lo que anhela es eso, construir un espacio plural. Un espacio donde sin dobleces los convoquemos a todos para que vengan y participen, pero que además se sientan parte en serio y someter las decisiones y nuestras conductas a toda esa gran asamblea de amigos y vecinos que en algún momento confiaron en nosotros. Porque nosotros vamos a seguir caminando por las mismas calles. Y la verdad es que sí estoy muy preocupado, y te lo digo, cuando se veía el video y cuando escuchaba las palabras de Carlitos. Estoy preocupado porque hay tiempos y hay momentos que tienen que ser ahora y no admiten demora. No podemos seguir esperando. Hay situaciones como las que estamos atravesando que requieren decisiones realmente urgentes. urgentes y en el lugar donde estamos y en el que podemos hacer transformaciones también.